Vida Café, el café de tu vida. Vida Café. Ya está a punto de que dé el árbitro el silbatazo final de estas campañas electorales, del proceso no porque todavía viene la votación y luego los juicios, los reclamos, las impugnaciones y todo eso que se da a las mesas legales. Pero ya estamos a unas horas de que el árbitro del silbatazo final de las campañas y no podíamos dejar de platicar con José Manuel Valderas, el famosísimo Chemel Valderas. En todo Zacatecas es muy conocido porque es un muy buen amigo. Es de los políticos que se quita la camisa para dársela al amigo. Chemel, me da mucho gusto que esté con nosotros. Pues muy agradecido, don Paco, yo el agradecido, la verdad, soy yo con la vida, primeramente por encontrarme en mi camino, en mi tren de vida. A gentes como usted, saludo con afecto a Emilio por esa capacidad técnica, profesional, por la que nos permite comunicarnos con todo su vasto teleauditorio, tanto en nuestro estado, en nuestro país, como otras fronteras. Usted ahora viene por ex candidato del partido Encuentro Solidario, PES, a la Diputación Federal en el Distrito 3. Así es, don Paco, atendiendo la invitación que la Dirigencia Nacional me hiciera, entramos a la contienda muy bien, en los plazos casi finales para registro de candidaturas, pero encontramos un distrito que lo conocemos bastante bien. De hecho, yo debo de decir que gracias a las características propias de Chemel Valderas y las actividades diversas que a través de mucho tiempo ha emprendido apoyando diversos actores para ser candidatos o para ser incluso legisladores, para ser gobernadores, para ser presidentes municipales. Hemos recorrido los 58 municipios, tenemos, pero no solamente los hemos recorrido, sino que hemos dejado huella, hemos dejado un amigo, hemos dejado una persona que respetamos y que nos respeta. Y entonces ahora en este andar que nos tocó el tercer distrito, es el distrito geográficamente más amplio, el más disperso. Las comunidades están muy dispersas y son características muy disímbolas, ya que su cabecera distrital es la capital del estado, que no es cosa menor. Y luego los municipios aledaños, que es Morelos, Betagrande, Pánuco, con sus características muy particulares. La región del semidesierto norte, que empezaríamos prácticamente de Pánuco, pero fundamentalmente lo que es Villa de Cos, lo que es Mazapil, Menchor Ocampo, Concepción del Oro, El Salvador. Y luego pasamos a la otra parte también, muy rica en cuestión de producción, que es el granero del país, que es la región frijolera, que es Juan Aldama, Miguel Auza, Río Grande y Nieves, de donde yo soy originario. Y donde tuve la fortuna de dirigir los destinos de ese municipio hace más de 20 años. ¿Usted inició su carrera política en el país? Así es. Después pasó al PAN. Después estuve en Acción Nacional. Y creo que la gente, mucha gente en Zacatecas está cansada de los partidos, de los partidos y de que sean manipulados por grupos pequeños. Ahora que usted representa un partido nuevo, ¿qué le dice a la gente? Mire, fíjese que yo me tocó en gran suerte que independientemente de que el partido es un partido que va solo, que es un partido nacional, que es un partido que no está dependiendo de nadie, que en otras ocasiones algunos de los actores que hoy militan en el Partido Encuentro Solidario fueron aliados para que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que actualmente no tenemos ningún vaso comunicante en ese sentido, somos un partido con nuestros propios principios, con nuestros propios lineamientos. ¿Cuál es la columna vertebral de los principios del PES? La columna vertebral, don Paco, es la protección de la familia, la familia y en búsqueda de la paz y la reconciliación nacional. Eso es lo fundamental que nosotros estamos empecinados en llevar a constitucionalizar ese derecho que es proteger a la familia. Incluso firmamos un documento donde impulsaremos iniciativas de ley que tengan que ver con la protección a la vida. Desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, queremos que esté no al aborto, no al aborto, efectivamente. Tendremos que tener ahí algunas consideraciones respecto de las circunstancias, pero fundamentalmente la intención es que sea no de manera libre, no de manera como justificante de una situación que no tenga nada que ver con una cuestión delictiva. ¿Y tampoco matrimonios entre personas del mismo sexo? Pues en ese sentido, mire, la indicación que tenemos nosotros y lo que nos han comentado es que vamos a ser muy respetuosos de la vida personal de cada quien, de los individuos. Nosotros procuraremos la defensa de sus garantías individuales, pero obviamente habrá cosas que no coincidiremos y que nosotros siempre privilegiaremos la cuestión del matrimonio, lo que le llama a uno de manera natural, que es entre un hombre y una mujer. El PES, como quiera que sea, a pesar de que es nuevo, es aliado del presidente, porque lo apoyó en el proceso anterior, usted ya cuando llegue a San Lázaro, ¿aceptará que el presidente le diga, Chemel, ahí tengo una iniciativa, pero no le quites ni una coma? Fíjese que fue una de las pláticas y lo que me motivó aceptar la invitación. Cuando yo lo comentaba con las dirigencias nacionales y estatales, este aspecto, yo les dije, yo como ciudadano, como mexicano, siempre he sido una persona libre, una persona que razona, una persona que analiza y que no es, nunca he sido aplaudidor ni tampoco he sido una piedra en el zapato de nadie. Cuando fui presidente municipal, yo conocí una oposición que nomás por el hecho de ser, de venir una propuesta de un partido contrario, a todos le decían que no. Y también había compañeros que, más porque eran del mismo partido, defendían a otraza sin saber si era benéfico. Yo en ese sentido... Y se cae en los dos polos, ¿verdad? En los dos polos. Y rechazar sistemáticamente lo que venga del partido adversario. Así es. Era una consigna. Era una consigna. Y yo creo que ya en la modernidad, en la actualidad, en el trato, sobre todo por formación, yo lo he dicho y rezo y pedito en plazas, en callejones y en comunidades y en las cabeceras municipales, que yo voy a llegar a ser un diputado responsable con el voto y voy a representar a la gente que me está dando su confianza. Que yo voy a regresar con la intención de que cuando hay una iniciativa de esa naturaleza, que de alguna manera, si viene a impactar en el sector primario, en lo que es la agricultura, la ganadería, la miel, etcétera, que yo regresaré con los que pueden ser beneficiados o perjudicados para ver de alguna manera retroalimentarme de si les conviene que Chamel Valderas levante la mano a favor o en contra. Ya ve que hay una creencia popular muy fuerte de que el presidente quiere la mayoría absoluta en la Cámara para preparar su reelección. ¿Usted le gustaría que el presidente reformara la Constitución? ¿Estaría usted de acuerdo que reformara la Constitución para reelegirse? Yo soy un antireeleccionista por formación. Yo no estoy ni siquiera de acuerdo, don Paco, con la reelección de los alcaldes, con la reelección de los diputados locales, ni los diputados federales ni senadores. ¿Por qué razón? Porque en principio yo creo que fue una lucha que se dio en el pasado con la intención de que esto no se constituyera otra vez en un retroceso, en una situación perjudicial para la democracia en el país. Y por otro lado, es como negarle... Yo fui dirigente del Sindicato de Comunicaciones y Transportes y tuve la fortuna de contar con buenos amigos, como en todas las expresiones partidistas donde hemos estado. Yo nunca he sido una gente que me salga despotricando, criticando o denostando que yo me voy porque me trataron mal. Simplemente yo como ciudadano concluyo una responsabilidad y yo soy libre de elegir la mejor forma de seguir participando. Y entonces a mí en aquel tiempo el dirigente nacional me decía oye, Chemi, vuélvete a reelegir en los sindicatos. Hay líderes sindicales que duran toda la vida y yo jamás, jamás acepté volverme a reelegir porque es como negarle a los jóvenes, a las nuevas generaciones la oportunidad de acceder a un espacio como este, por un lado. Y por otro lado, es como pensar egoístamente que nomás yo puedo hacer las cosas bien. Yo creo que hay que darle oportunidad a que esto se vaya oxigenando y esto solamente, si ya con la permanencia de un partido en el poder a veces es pernicioso y dañino pues con mayor razón yo soy un fiel convencido de que en la pluralidad todos salimos ganando porque a mí me tocó ser presidente municipal cuando el presidente de la república era panista el gobernador era perrenista en aquel entonces el doctor Monreal y la mayoría de los alcaldes veníamos del partido del revolucionario institucional y luego otra parte importante eran banistas otra parte importante eran de gentes del PT y muy poquitos como unos ocho o diez que recuerden yo eran del PRD y se trabajó de la mejor manera ¿Usted no estuvo en el pacto Apozol? Yo es que se firmó para apoyar a Ricardo Monreal para que fuera candidato a la presidencia de la república No, en aquel tiempo se manejó lo del famoso epicentro algo así parece ser que por ahí le dieron una denominación No, nunca estuvimos en ese en esa este intención desde aquel momento cuando los presidentes municipales firmaron el pacto de Apozol pero yo creo que fue usted ya había fue de la generación fue yo tengo la idea también como firmó Miguel Alonso lo firmó Felipe Álvarez lo firmó Miguel Torres Sí, ya fue en el segundo trienio en el segundo trienio en el primer trienio yo fui compañero aquí en la capital de Magdalena Núñez y la sustituyó Pedro Goytia este de de la hermana de Laurita García Medina en Guadalupe de don José Chávez un excelente amigo también de Frenillo este Paz Descanse este y yo fui de esa generación del del 98 2001 y ahora que se vuelve a abrir la posibilidad de que el senador terminando en el 24 el presidente si no se reelige se abre la posibilidad de que el zacatecano Ricardo Mundial sea candidato a la presidencia ¿Usted le gustaría que Zacatecas tuviera un presidente de la República? A mí sí a mí sí don Paco yo lo digo este con con la tranquilidad de de decir que yo antes que ser partidista soy zacatecano y yo siempre he dicho zacatecas debe de ser tierra de oportunidades y como me dicen ahora que ando en campaña dice la gente de Nieves dice la gente de Francisco de Remurguía vamos votando por Chemel los periodistas panistas perreristas petistas dice porque a este cuando menos lo vemos los días de feria o en fin de año entonces yo creo que también tiene sus oportunidades yo sé que tiene sus detractores yo sé que tiene sus hijos pero bueno no es algo natural en un político de esas cualidades tan especiales que tiene el hoy senador es una gente que yo gozo de de decir que tengo amistad tengo confianza trabajé muy a gusto cuando yo fui presidente municipal le tengo un respeto y creo que es recíproco yo creo que necesariamente hay que inculcarle la cultura a la gente de que terminaba la elección se termina la la el distanciamiento entre los partidos y se convierte todos todos deben ser un solo un solo proyecto así es es lo que yo invité el otro día cuando tuvimos la oportunidad de presentar nuestro nuestro anteproyecto de 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 propuesta legislativa este la intención es precisamente yo les decía porque yo vi como alguna se la pasan ahí echándose culpas discusiones descalificaciones denostaciones entre entre los diferentes partidos y yo les decía precisamente eso don Paco creo yo que es lo que nos tiene a los políticos calificados como la peor especie a veces hasta por debajo de los delincuentes precisamente porque son delincuentes de cuello no lo que pasa es que yo creo que aquí no se trata de que de que los priistas son esto los panistas los perreristas los morenos no se trata de que ya la gente precisamente que es lo que queremos ahorita en este momento que la gente ya se fije más en el conductor que en el vehículo los partidos políticos son el vehículo para acceder porque estamos en un sistema de partidos entonces de alguna manera es un vehículo porque digo yo porque los hombres y las mujeres que representan esas instituciones partidistas somos los que somos los que fallamos somos los que incurrimos en errores o somos los que lamentablemente este engañamos a la gente entonces yo por eso digo es importante y yo invito a la ciudadanía a que en este momento nos analicen a los que andamos aspirando a un gran responsabilidad por lo que fuimos ayer por lo que fuimos antier por lo que hemos sido en el pasado y lo que hemos sido si ha habido congruencia si ha habido formación si ha habido capacidad si ha habido demostración de voluntad y compromiso social y no lo que les digamos ahorita porque ahorita todos andamos todos son muy muy sonrientes muy buenas ondas son muy abrazadores muy aplaudentes o sea todos son muy buenas gente prometedores y muy prometedores yo lo he dicho Chemel Valderas no hace promesas Chemel Valderas hace compromisos y el compromiso fundamental es el que voy a regresar como lo hice en 1998 cuando la gente me decía le vamos a ayudar a que sea presidente pero no queremos que se la va a pasar ahí sentado sin venir a ver como estamos acá en las comunidades entonces precisamente por eso ahora amigo don Paco tengo la fortuna de que en Mazapil el Mechorro Campo el Concepción del Oro ahora que he andado recorriendo me encuentro con gente que me conocieron en otras luchas en otras condiciones en otras circunstancias y que ahora dicen vamos contigo yo creo que incluso va a ser una elección atípica va a ser una elección como la que se vivió en Cañitas hace muchos años que después sorprendimos a mucha gente y ahora después se fue replicando en varios municipios con el voto diferencial o sea es algo que es natural y que es bueno pienso yo porque así la gente va calificando quien merece ser gobernador o gobernadora quien merece ser diputado federal o diputada quien debe de tener las riendas del congreso local o las presidencias municipales porque es la persona la que va a cumplir hay que fijarse en el chofer no en el vehículo amigo Chemel le agradezco mucho su tiempo y le deseo mucha suerte el próximo 6 de julio pues al contrario yo solo me resta mandarles un respetuoso saludo a todos los ciudadanos del tercer distrito de los 13 municipios que conforman este gran distrito y decirles que Chemel es un hombre de resultados es un hombre que ha preferido en ocasiones a lo mejor no llegar al convencimiento pleno por no prometer por no engañar por no decirles cosas que no va a cumplir siempre procuraremos transitar por las calles de Zacatecas con la frente en alto siempre procuraremos que nuestros hijos tengan como ejemplo que somos una persona sencilla con capacidad pero también con autoridad moral muchas gracias mi estimado Paco gracias a ustedes gracias Emilio nuevamente por esa oportunidad que me dieron dirigirme a todos mis paisanos hasta los que están en el otro lado porque también tenemos mucha gente que nos está apoyando desde por allá gracias Francisco Reynoso súmate a los amigos de Triple R suscríbete y déjanos tu opinión en la caja de comentarios hasta la próxima